Una mañanita Mi sombra se perdió Se quedó acostada En la tumba del amor Quedando entre sueños Para ambos Perdió mi pisada Y por la razón Pobre mi sombrita Que árbol la robó Solo van mis pasos Sin copia de carbón Solos entre calles Desiertas Lejos de las luces Que noten la omisión Búsquenla en el fin De este atardecer Larga como anhelo Del tiempo Usted no es bajo el brillo De una luna gris Silbándole el canto Al viento Rastro del olvido Sereno recordar Sereno recordar Luces que no callan Mi falta al andar Culpando a la luz Nubes del cielo No encuentro el camino No encuentro el camino Por donde regresar Búsquenla en el fin De este atardecer Larga como anhelo Del tiempo O usted no es bajo el brillo De una luna gris Silbándole el canto Al viento Una mañanita Mi sombra se perdió Se quedó acostada En la tumba del amor Mirando a la tierra No hay nada Bajo mi pisada Crece la luz del sol Búsquenla en el fin De este atardecer Larga como anhelo Del tiempo O usted no es bajo el brillo De una luna gris Silbándole el canto Al viento